Por el camino donde sale el sol y las aves luces de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón porque ella se fue y me dejó Soy triste sin compasión, triste estoy porque ella se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón Ella se me fue y me dejó, soy triste sin compasión, triste estoy porque ella no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las aves luces de bello color Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón por eso a Jamaica le digo adiós Para olvidar este triste dolor, mi corazón muy triste se encontró porque la nena que más quiero me dejó